Robó una importante suma de dinero y tenía llave para ingresar. Diego se encuentra al frente de una importante firma de helados y cuando llegó al depósito de la empresa en donde se guardan insumos para las heladerías, constató que sin infringir violencia le habían sustraído una importante suma de dinero desde dentro de un vehículo que se encontraba guardado en el lugar de la calle Padre Varela 450. Tras observar las cámaras de seguridad, vio que siendo las 23.20 del 30 de agosto había ingresado en el lugar un hombre que abrió la puerta con llave y se dirigió hacia donde estaba el dinero con gran conocimiento de los detalles. Personal policial GTO Luján identificó al autor material del hecho. Se trata de un sujeto con amplio prontuario conocido como Lele con domicilio en el bar Lameguino. Se realizó un allanamiento que culminó con el secuestro de las prendas de vestir utilizadas por el imputado al momento del hecho y la recuperación del dinero. Además, se secuestró un automóvil Chevrolet Aveo Gris que se utilizó en la fuga tras el hurto. Lele, de 27 años de edad, fue detenido y se investiga si actuó solo o con un autor intelectual como cómplice. Arrestaron a El Caquito mientras miraba un partido de fútbol. La detención de Facundo Montero, el conocido delincuente del barrio El Quinto, se produjo días atrás en el club Santa Elena. Lo buscaban hacía unos meses por dos asaltos. En abril, un delincuente que lo acompañó en un asalto en una despensa de barrio La Palomita, fue detenido en barrio Padre Varela mientras que él se fugó a Capital Federal. También estaba en la mira de los detectives policiales por otro asalto cometido en barrio San Pedro. Pero su prontuario es peor. En su historial delictivo figura haber apuñalado a un comerciante durante un asalto en Colón y el maestro argentino ocurrido en 2016. Cuatro años después, su vida corrió peligro al ser apuñalado en un ajuste de cuentas que había empezado días antes cuando Montero efectuó varios disparos contra una vivienda en barrio El Quinto. Suspensión de la peregrinación a caballo. No habrá predios para el acampe. El municipio no dispondrá predios para acampar y tampoco estará permitido hacerlo en ningún espacio público del distrito. Además, se recuerda que no se permitirá la circulación por tracción a sangre ni en animales montados y que, de acuerdo a la normativa vigente y según el caso, se labrarán multas y se procederá al secuestro de animales. Cabe señalar que la cancelación de la peregrinación a caballo tiene por objetivo resguardar la seguridad de tanto de los peregrinos como de los vecinos y preservar el estado de salud de los animales que recorren largos trayectos, en función de leyes provinciales, nacionales y locales que regulan esta situación y que, en determinados casos, establecen penas para las personas que maltratan o hacen víctimas de actos de crueldad a los animales. Para ello, en las últimas semanas se dio inicio a las reuniones de las mesas de trabajo que organizan los operativos de seguridad que se llevarán a cabo. Plan integral para la producción y el trabajo, capacitaciones y charlas gratuitas en el mes de septiembre. Son organizadas por la Subsecretaría de Producción y Desarrollo Sustentable, de carácter libre y gratuito, tanto virtuales como presenciales, orientadas a la formación en diversas actividades y oficios. Cumpliendo los protocolos sanitarios correspondientes, la oferta de actividades incluye las siguientes capacitaciones presenciales. Instalaciones eléctricas domiciliarias, manipulación de alimentos, taller de siembra, semillas, almácigos y repique, elaboración de quesos, buenas prácticas agrícolas, impresión 3D, introducción a la robótica. Nuevos descuentos para el pago de tasas municipales por débito automático. El municipio de Luján informó que se encuentra disponible el débito automático para la liquidación de tasas municipales con importantes beneficios. La iniciativa forma parte de las estrategias implementadas por la Secretaría de Economía y Finanzas con el objetivo de mejorar las condiciones y la efectividad en la gestión de cobranzas. A quienes se adhieran a esta forma de pago se les realizará una bonificación del 15% en las tasas de inmuebles y del 10% en las tasas de seguridad e higiene de pequeños contribuyentes. Para acceder a estos beneficios, los interesados podrán concurrir a la Dirección de Ingresos Públicos, ubicada en el Palacio Municipal, de 7.15 a 15 horas, donde serán asesorados sobre las entidades bancarias disponibles y cómo acceder a otras alternativas, tales como la cuenta DNI. Por consultas, comunicarse a ingresospublicos.gov.ar o mandar mensajes de WhatsApp a 2323-3696-53 o 2323-4483-47.